Joder puta, me saca el hater Vamos a haber liao Vamos por la izquierda eh, voy a cambiar Voy a cambiar a la izquierda eh Abajo, abajo, abajo Te voy a ganar de aquí eh, mami Ya Si, si, esta esperando, esta esperando Aguanta, aguanta Hay otro eh No más tiempo a tirarla Salido Dani Tira de uno, tira de uno Oye que lo agafo Es que me sentía con el puto R1, tío Es que me rayo, tío Perdemos alfa La que no es la costumbre, tío Buena esa Madre mía Esta es la buena eh Hemos ganado doscientos Uno a doscientos en dominio Cuidado, voy a matar a la otra Muy buena Bestia Hay tres ahí tú Hay tres ahí tú